Tú no fuiste la primera, tampoco será la última, pero como yo quisiera que sí que fuera la única que le presento a mi familia y a mi gente, que él es pa'l party pa' que entre en otro ambiente. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez